¡Baila como tú quieras hermano, eso no tiene que ver nada! ¡Baila tu estilo! ¡Baila como quieras! ¡Goza como quieras! ¡Ahora sí, es el baile general! ¡Dónde estás Eferino de Huachua! ¡Dónde estás Eferino de Huachua! ¡Tabí, Tabí! ¡Llegó en tu casaca! ¡Llegaron las casacas para los animadores! ¡Ya! ¡Muchas gracias! ¡2XL! ¡Gracias, Máximo! ¡Muchas gracias, señor Máximo! ¡Por la bonita casacas! ¡Por el día de la amistad, Huachua! ¡Así! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Como dice el tonito, también Huachua! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Carlitos Guerra! ¡Y toda la gente maravillosa de Huancabelica! ¡Chupi, Mica! ¡No vamos a Parco Alto! ¡Nos vamos a Parco Alto! ¡Y ahí están las chicas! ¡Atención, atención! ¡Se van preparando ya para las pantalas libres! ¡Ey! ¡Ahí está Ojo Zumba! ¡Uno de los grandes peleadores! ¡Defensor de Huancabelica! ¡Ojo Zumba! ¡Ahí está nuestro gran amigo Guerra! ¡Elillo de la Cruz! ¡Chino de Guito! ¡Así! ¡Así! ¡Y Orla Chaipe! ¡Ángel Curichagua! ¡Ahí está también la rata! ¡¿Dónde está la rata? ¡La rata está debajo del escenario! ¡Claro! ¡Qué bonito maestro! ¡Este es el baile de la Cruz! ¡Así! 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 ¡Mira amigo Zurdo cómo baila la niña! ¡Cómo disfruta! ¡Cómo goza! ¡Cómo baila! ¡Por su sangre corre la guainía! ¡Eso! ¡Qué bonito maestro! ¡Para producciones Salazar! ¡Corporación Chihuahua Internacional! ¡Sí! ¡Para la próxima ya no vienen los tres animadores! ¡No voy a llorar! ¡Por qué acaso! ¡Se soy engañada! ¡Así está tirando bastante el camulio! ¡Ya está la fuerza ya! ¡Ya no cuenta ya! ¡Ya no ya! ¡Vamos Lolita Gómez! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Una hueltecita! ¡Y otra hueltecita! ¡Una hueltecita! ¡Y otra hueltecita! ¡Qué bonito baile de la huichupa maestro! ¡Así! ¡Así! ¡En vivo vivo! ¡En todo el baile el bandano! ¡En el gigante local el Paraíso del Ripo! ¡A verá! ¡A verá con nosotros! ¡Vamos la manta! ¡Una hueltecita! ¡Luego de esto baila! ¡Esa! ¡A verá con el fracaso! ¡Y a Chinolana! ¡Una hueltecita! ¡Se van a prepararnos a Jonathan! ¡Jonathan! ¡Todos los muchachos de seguridad! ¡Todos los que están de naranja! ¡Ay, ay! ¡Así es que Wincho también bajas! ¡Ya no vamos! ¡Atención! Todos los que están vestidos de naranja Bailan esta tarde Ahí están los tapercitos Ya, las personas que se encuentran fuera del hogar Pasegan a la boletería, papá Esto recién comienza Esto recién inicia Recién, recién inicia Qué bonito, maestro Muchas gracias, ingenieros sonidos Almito Bernarrillo Muchas gracias Báilate, gózate Ahora es cuando Gracias Rodi y Carvajana Lancia Vamos a romer a romerito Oye, no lo vimos bailar a palomino